¿Cómo están gente? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Va camino de convertirse en el fenómeno viral más importante del 2019. En los últimos días, miles de usuarios de las redes sociales, especialmente en Facebook, compartieron un curioso meme que tiene como protagonistas a dos mujeres, una de ellas gritando y un gato blanco sentado en la mesa detrás de un plato de comida. Pero ¿cómo así surgió toda esta broma en la que una de las chicas parece reclamarle algo al pobre felino? Así que quédate en este video y te contaré los detalles. Ahora sí, comencemos. Según la página New York Meme, esta imagen tiene el título de Mujer gritando a un gato y está conformada por una captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kill Richard, dos integrantes del elenco de la serie Las Reales Amas de Casa de Beverly Hills, además de una foto de un gato blanco de aspecto confundido sentado detrás de un plato de comida. El meme se hizo popular en las redes sociales a mediados de junio de 2019 y luego el gato fue identificado como Smudge the Cat. Ahora hablemos de la mujer que está llorando y haciendo la seña de que está señalando a una persona, pues esta imagen es una captura del episodio 14 de la segunda temporada de la serie que les acabo de mencionar y fue emitido en diciembre del 2011. Aquí se muestra a la actriz Taylor Armstrong llorando durante una discusión, mientras su compañera de roles, Kill Richard, intenta serenarla. Al día siguiente de la emisión, el diario Correo Diario publicó una nota describiendo lo que ocurrió en ese capítulo de la serie, acompañada de una captura de pantalla de ese preciso momento. Ahora hablemos del pobre gato que entra en escena, pues en junio del 2018, exactamente el martes 19, el usuario de la aplicación Tumblr, Dead Before Dead, publicó una fotografía de un gato blanco con rostro confuso sentado en una silla alrededor de una mesa detrás de un plato de comida, en la cual describió a la imagen con la expresión, no le gustan los vegetales, obteniendo así más de 50 mil me gustas y comentarios de parte de sus seguidores en un año. Tan grande fue la popularidad de la imagen, que el 27 de mayo del 2019, un usuario de Instagram creó la cuenta Smooch Lorde, dedicada al famoso felino. No obstante, días antes el usuario de Twitter identificado como Missing Girl realizó una publicación en la que unió ambas imágenes, la de la mujer gritando y la del gato en la mesa. Y fue el 2 de mayo donde el tuitero LC28 hizo el primer gráfico con ambas fotos y obtuvo más de 20 retweets y 180 me gustas. Un mes después, el 2 de junio, el usuario de Reddit, Perpetual Winter, creó el primer meme en este formato, obteniendo más de 310 votos favorables en solo un mes. Y lo que vino tiempo después ya es historia conocida, y en la actualidad son miles los usuarios de las redes sociales que se divierten compartiendo este meme, en sus respectivas cuentas y perfiles. Y como no podría faltar, aquí te estaré dejando muchos de los memes que se han hecho hasta ahora, con estas dos imágenes, espero te diviertan. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Si tienen algo que decir con respecto al video, aquí la cajita de comentarios estará abierta, y así estaré leendo todas sus opiniones. Y no olviden de compartir el video, suscribirse y activar la campanita, para así poder recibir una notificación siempre que yo suba un video. Hasta la próxima.